Hola mi querida gente de Youtube, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todo bien, de nuevo por aquí te he invitado Y si has pasado por casualidad pues te invito a que te suscribas y a que me compartas con quien te dile Y ahora te metí, como en cada vídeo, que empezamos Bueno pues, hoy os vengo a enseñar este... Esta pastilla de maquillante de Nivea, es una de las últimas novedades que ha sacado Nivea En una Primorbox teníamos la suerte de que nos podía tocar una de ellas En mi caso me tocó la negra, que es la exfoliante Y la verdad es que cuando la probé me gustó muchísimo Ya le había echado el ojillo a esta pastilla de maquillante Y la verdad es que cuando me tocó la exfoliante y me gustó tanto, quise comprar esta La habréis visto que la subí hace muy poquito en un haul Ya he tenido la oportunidad de probarla, perdón Pero os quiero grabar el resultado, a ver si vosotros opináis que esto de maquilla no A mi no me gusta nada, o sea no la recomiendo Pero quiero que vosotros veáis el resultado, vale Anteriormente yo de desmaquillante utilizaba el aceite de Mercadona El 24K, perdón Lo han retirado del mercado, ya no está Pero lo tengo así el bote boca abajo para intentar rebañar unas cuantas gotitas Porque la verdad es que esto con muy poquita cantidad te desmaquillaba a la perfección Se te derretía el maquillaje enseguida Y estoy intentando rebañar unas poquitas gotitas aunque sea Para demostraros que esto no vale la pena Para que no lo compréis directamente Por lo menos para mí Lo he probado de varias maneras diferentes, vale Y yo no he encontrado el resultado O a lo mejor le tenía muchas expectativas Y resulta que no es para tanto, vale Entonces bueno, voy a dejar esto mientras boca abajo Y voy a empezar con el desmaquillante de Nivea Como veis el maquillaje que llevo hoy es un maquillaje muy sencillito Muy de diario Quiero decir con sencillito, perdón En que no llevo colores muy potentes No llevo mucho simes, no llevo mucho delineado No llevo cosas así, vale Entonces bueno, pues vamos Voy a desmaquillar medio rostro con esta pastilla Y la otra medio rostro con el aceite, vale ¿Tienes Telegram? ¿Quieres enterarte de todas las novedades, ofertas, promociones que haya disponibles? ¿Ofertones de belleza? ¿Quieres tener contenido exclusivo de mi canal? Pues nada, únete a mi canal de Telegram Que me podéis encontrar como Lidia Revolution Para no perderte nada de esto Lo primero que voy a hacer va a ser quitarme las pendientes Porque puede ser que huelen Y para que no creáis que yo hago trampa ni nada de eso Me he traído dos toallas iguales Que son igualitas Para usarlas cada una con uno de los productos, vale Para que no me digáis que ya la toalla está humedecida Es que ya la toalla está tal, es que está la toalla pa' cual, vale Entonces bueno, cada una la utilizaré con uno de los productos, vale Así que lo primero que voy a hacer va a ser mojar la toalla Para ahora cuando me eche el producto, vale Así que voy a mojarla Espero no liarla Me he tenido que venir aquí al tocador Porque la verdad es que en mi cuarto de baño No tenía espacio donde poner Donde poner la cámara Entonces no me ibais a ver bien Y por eso me he venido aquí al tocador Pero bueno, espero no liarla, vale Bueno, ya he humedecido lo que es la toalla Y siguiendo las instrucciones que vienen en la pastillita esta de Nivea Te dice que humedezcas la pastilla Y que te saldrá un bálsamo Y que con ese bálsamo podrás retirarte el maquillaje, vale Perdonadme que me ponga al espejo Porque si no me veo, no sé lo que voy a dar maquillaje Bueno, pues voy a utilizar este medio rostro con la pastilla, vale Y voy a hacer lo que dice la marca, vale Me voy a remangar bien Y bueno, la he humedecido por completo Mirad, la tengo metida, es que me la he traído aquí en un cuenco, vale Le he humedecido por completo, ahí veis como chorrea Y se supone que esto, una vez humedecido te va a dar un bálsamo, vale Vale, pues voy a pasar bien la mano, vale Y con ese bálsamo se supone que te tiene que dar a retirar el maquillaje, vale Bueno, ya habéis visto que he pasado una vez Y no siento que me esté retirando nada, vale Lo he intentado de esa manera, lo he intentado también directamente con la pastilla La verdad es que así con la pastilla es un poco rollo Pero es que, vale, en esta zona, bueno, vale Pero cuando llegue a la zona de los ojos, ¿qué? Vale, bueno, pues ahí estáis viendo todo lo que estoy insistiendo ya Una vez que se seca un poquito, ya esto no hay manera de cogerlo Tienes que estar todo el rato humedeciéndolo Vale, y bueno, ahí veis todo el trabajo que me está costando Sacar el maquillaje, ¿vale? Yo insisto, sigo mojando la pastilla Sigo intentando quitarme el maquillaje Voy a la zona más dura de quitar el maquillaje Que sería la zona de los ojos Bueno, pues porque llevamos la máscara de pestañas Y llevamos, pues, más producto de lo normal echado, ¿vale? Tengo que volver a mojar Tengo que volver a coger bálsamo Vale, ahí ya estáis viendo que yo no estoy haciendo Ningún tipo de trampa Y bueno, voy a pasarme la toalla porque me está empezando a escocer el ojo Vale Bueno, como habéis visto Me he pasado la pastillita esa por medio rostro Y... Ay, que me escuece el ojo Y no siento Aparte de... ya veis lo que me está haciendo el ojo Se me ha metido un poquito de jabón de ese en el ojo Y me está haciendo polvo Me escuece muchísimo Pero bueno, quitando eso No siento que se me haya quedado el rostro Por esta zona sobre todo Por esta zona No siento que se me haya quedado el rostro totalmente limpio Con lo cual Ahora tendré que usar un aceite Perdón Un agua micelar, ¿vale? Bueno, pues voy ahora Con el aceite Espero haber conseguido unas cuantas gotas Aunque sea A ver si consigo abrirlo Y voy a intentar Que el aceite se me quede Aquí Aquí sigo yo rebañando todo el aceite que pueda Porque es que quiero De verdad que lo veáis Mirad Mirad la cantidad que he puesto Nada, las poquitas gotitas que me han salido Y ahora mirad Evidentemente con esta cantidad Me va a faltar Pero bueno Quiero que lo veáis, ¿vale? Pongo la toalla ¿Lo habéis visto? De una sola pasada Tengo quitado el maquillaje ¿Habéis visto la diferencia? Todo lo que he tenido que insistir con la pastilla de Nivea A lo que A lo que me he quitado Con el aceite de maquillante Y como os digo No siento Este lado del rostro No siento que lo Que lo tenga limpio, ¿vale? Voy a pasarme La toalla nuevamente Y vamos a hacer la demostración, ¿vale? Mirad Voy a coger ahora Un algodón Y voy a coger Agua micelar ¿Vale? Y vamos a echar un poquito En el En el algodón Vamos a pasarlo Por esta mitad del rostro Ahí llevo algo Que me está anullando Bueno, vamos a pasarla Por esta mitad del rostro Que es la que he hecho Con la pastilla de Nivea ¿Vale? Y ahí veis Como sigue el algodón sucio Voy ahora a pasarlo Por el lado de De el aceite Aunque sí que es verdad Que con el aceite He abarcado más zonas Porque con la pastilla De Nivea Era ya Un poco desagradable Llegar a Ay, coño Que me pica el ojo Llegar hasta la mitad Pero bueno Y aquí tenéis La diferencia Mirad la diferencia Entre un algodón Y otro Y ya habéis visto Que con el aceite Solo he puesto Unas gotas Cuando yo usaba Este aceite Lo que hacía Era ponerme un pan Y con el pan Y con el pan Mira Todavía me sigue saliendo Y con el pan Y con el pan Este que me salía Hacía así Y directamente Me daba En todo el rostro Y es que De verdad Es que quitaba Quitaba esto De una sola Pasada Lo que hacía así Pin, pin Y ya tenía Todo el rostro Ya tenía Todo el rostro Y ahora Con la pastilla De Nivea Pues ya habéis visto Que queda demostrado A mí no me gusta No siento que sea Un producto Que merezca la pena Yo le tenía Muchas expectativas Como he comentado Al principio Le he usado De varias maneras Diferentes Le he usado Pues de la manera Que te la indica El fabricante Que es como habéis visto En el vídeo Le he usado También directamente Con la toalla Darle en la de esta Y después Pasármela por el rostro Imposible También la he intentado Directamente Con la pastilla En el rostro También imposible Así que bueno Yo lo dejo En vuestras manos Yo no la recomiendo No siento que te quite El maquillaje bien Te deja restos Por todos lados Así que bueno Ya depende mucho De vosotras Si queréis Utilizarla O sea O probarla O no Vale Yo Aquí os dejo El vídeo de demostración Y ya Dime en comentarios Que te parece Que has pensado Vale la pena No vale la pena Déjamelo todo en comentarios Que siempre te leo ¿Vale? Así que bueno Aquí me despido Un besito Chao